Hola que tal mi gente, hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, en el día de hoy tendremos una reacción bastante épica, muy buena, que yo sé que te va a gustar. Va a ser sorpresa, así que quiero que todo el mundo se active suscribiéndose inmediatamente y tocando la campanita de notificaciones que les avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. También quiero agradecer a todas las personas que estuvieron en el directo del día de hoy en mi cuenta de Instagram, que la verdad la pasamos muy bien, estuvimos escuchando música y muchos suscriptores me recomendaron muchas canciones para reaccionar. Ya que han salido bastantes temas buenos que no me puedo perder, así que mi gente no esperemos más y démosle play. Está durísimo, mira, inmediatamente me recordó, no sé por qué, pero como que me recordó a Maluma. Tiene como un toquecito parecido a Maluma, pero no es igual viejo, no es igual, obviamente tiene un tono diferente. Pero se parece un poquito a Maluma, carajo, está bastante chulo el video, aparte que el look que tiene el chico, no, complementa todo. No se te va a olvidar, se te va a quedar grabado en tu cabeza lo que pasó esa noche. Oye, fíjense en el atardecer que está atrás, por favor, está epiquísimo el video, las tomas. Esto no sé si estará en 4K, a ver, no, está en 1080, pero me imagino que lo tienen que haber grabado en 4K porque dijo, la definición está increíble, ese paisaje está hermoso. No sé dónde lo habrá grabado Wesley Primack, así es como se llama, Carlos Primack, así es el nombre real, producido por Roger Case. Está bastante buena, la canción se llama El Coche. Esta fue la reacción sorpresa del día de hoy, El Coche, viejo, así que se la dejaré en la descripción si a ustedes les gusta lo que es a mí, me encantó de una, viejo. Todo lo que hicimos en esa noche, cuando me besabas, cuando me abrazabas, y rico la pasamos en mi coche. Despacito te tocaba, y te convertiste en una diablo, y con los vidrios empañados, afuera de lo que se escuchaba. Dos cuerpos en llamas, cuando juntos ya no somos dos. Está bastante buena la idea que escogió, obviamente, Carlos Primack, porque si se dan cuenta, él como que hace coros. Eso está excelente, está excelente porque es original. Si ustedes se fijan en otras canciones, o en una que otra, quizás han escuchado algo como un coro, o marcando una letra repetitiva, que realmente pega en las canciones. Es algo original y es lo que me gusta, no hace lo mismo que todo el mundo. Ok, aquí habían dos, Wesley Primack y Carlos Primack, parece que son hermanos, deben ser hermanos, cabrón, pero aquí habían dos, uno que chanteaba y otro que decía los coros. No me lo esperaba, yo pensé que eran el mismo. Baby, yo te soy sincero, en mi cuenta no hay mucho cero. Mientras te ofrecen diamantes, yo sin avión te llevo hasta el cielo. Ok, ellos te pueden ofrecer diamantes, pero yo te llevo hasta el cielo. Y el tipo es sincero, le dice que en su cuenta hay puro cero. Lo que más me encanta es que todo rima. Estás hablando demasiadas cosas y todo rima, viejo, una estrofa entera. Otra pared, bebiendo champaña y rocé. Sus padres la ven como santa, pero una santa siempre que me ve. Con ella no hay drama, ni el cuarto motel en mi cama. Y cuando me llama, hacemos el amor hasta por la mañana. Está dura. Está dura esta canción. O sea, aparte de meterle chanteo, el chico también hizo coros. Carlos Primack o Wesley Primack, no sé cuál de los dos será, uno, dos, otro, dos. Pero viejo, estuvieron excelentes. Estuvieron excelentes, los dos se lucieron. Se lucieron con esta canción, ambos con su austido también. Y tremendo paisaje, por favor. Él era Wesley Prima, ok. El otro era Carlos Prima. Ok, ahora ya voy entendiendo un poco. Mi gente, por favor, quiero que todo el mundo vaya a suscribirse al canal de Wesley Prima. Suscríbanse, por favor. Escuchen esta canción, está bastante dura. Vayan de parte de D-Max Ready a dejar un saludo a este canal. Vamos a darle apoyo a este artista para que siga subiendo canciones y siga creciendo. Siempre el Team Ready está apoyando a los nuevos artistas. Carlos Primack, baby. Roger Cesar, producir, baby. Ok, mi gente. Llegaríamos hasta aquí con este video de reacciones. Espero que te haya gustado. Espero que te haya encantado. No olvides suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones. Que te avisaré inmediatamente cuando suba un nuevo video. Atentos. Atentos que estaré subiendo muchas más videos de reacciones. Que yo sé que te van a gustar. Han salido muchas canciones. Así que tú, atentos solamente y déjame tu reacción aquí en los comentarios. ¿Cuál quieres que sea la nueva reacción para el próximo video? Así que nos vemos. Muchas gracias. Adiós, Ren.